¡Oh, oh, oh! ¡Dale, dale, no! ¡Dale, no! ¡Dale, no! ¡Dale, no! Luna termina definiendo mal, pero le alcanza para que sea gol. Ahí está el pase de Rincón. Luna como puede, porque la pelota le queda un poquito atrás. Miren, aquí como campaña no sale, aguanta, aguanta. La definición de Rincón no es buena, pero la jugada le da otra. Aquí la tenemos. Mesa que va en velocidad. A ver, aquí la tenemos. Mesa salta para evitar el golpe del arquero, claramente. Sin duda, cuesta y atascable para el arquero esto, sobre todo por la violencia. ¿Dónde va la pelota y la violencia? Muy fuerte. Cerca del centro del arco, pero un poco desviada hacia la izquierda. Y ahora va independiente de nuevo. ¡Saca Godoy! Y ya te pregunto, Marcilo. ¡Dale, dale, no! ¡Dale, 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 no